¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Yo soy Amaranta y estoy aquí grabándoles este video súper rapidito para platicarles la estrategia que les compartí ayer en Instagram o en Facebook. Me puedes seguir en Facebook como DSBI Amaranta, Directora Senior Ventas Independiente Amaranta. Es una fanpage, solamente le das like y ya ahí estamos en contacto. Y en Instagram me encuentras como Amaranta MK. Les estuve compartiendo esta técnica que yo también vi y la adapté a mis necesidades y a lo que yo busco. Recuerda que para obtener resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y bueno, yo te quiero contar que llevo tres semanas en mi reto y solamente he vendido 62 fragancias, lo cual me tiene fascinada y contenta. Y pues como tengo que vender muchas fragancias esta semana, lo que estoy haciendo es estas pequeñas muestritas. Yo se las compartí ayer, solamente ocupas una bolsa de celofán, tu tarjeta de presentación, una bolsita de algodón y recortar de los catálogos viejos una fragancia. En este pusimos una Cityscape. En este no te compliques tanto, la verdad es que hazlo con lo que tengas, trabaja con lo que tienes. Y bueno, aquí está otra vez mi tarjeta, la bolsita, un curly. Recorté este perfume y atrás viene la bolita de algodón. La envolvimos en un tulle. Está súper fácil la idea. Veo, o sea, lo hice de diferentes perfumes. Aquí está. Tengo aquí para entregar y pues tú ya decide. Mira, por ejemplo, esta ya ni le puse el tulle y aquí tiene ya la bolita de algodón con la Upscale Gentleman. Las puse en una bolsita que yo tenía viejita y aquí las traigo. Mi meta es regalar al menos 30 al día para que estemos promocionando nuestros perfumes. Obviamente no solo es volantear, sino pues reservar alguna sesión. Este igual tiene el puro algodoncito. O sea, tú las puedes acomodar como puedas. El chiste es que estemos haciendo un movimiento, el que estemos entregando esta tarjetita como una manera de abrir para reservar una sesión de fragancias. Recuerda que debemos de darlas a probar, eso no hay ninguna duda. Y con estos precios tan espectaculares, tan baratito que lo tenemos ahorita las fragancias, tenemos que aprovechar y vender muchísimo. Además, por la temporada. Únete al reto de las 100 fragancias. Quedan muchos días para Navidad. Estás a tiempo de vender estas 100 fragancias y cambiar la Navidad para tu familia, cambiar tu estilo de vida, ganar seguridad, generar confianza, prepararte y tener un inventario también sólido y una cartera de clientes firmes. Espero y deseo que estos videitos te sirvan de algo. Vamos por esas 100 fragancias. Les mando miles de besos. Que tengan una excelente semana de trabajo. Bye.